Gracias amigos por seguir ahí a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. En pantalla tienen la plataforma digital de nuestro programa Comentando Sin Miedo en Facebook, Comentando Sin Miedo en nuestro canal de YouTube. Busca nuestra página de Comentando Sin Miedo y ahí podrás enterarte de las más importantes informaciones. Podrás ver este programa, podrás ver el programa de radio a través de Facebook todos los días, de 11 a 12 del mediodía, a través de la nueva 106.9. Yo soy José García y seguimos con las informaciones. En el día de hoy hay que tocar el tema de un video que ha vuelto a convertirse en viral por la sensibilidad. Toca en lo más profundo de los seres humanos cuando se ve a una persona llorar porque perdió a un ser querido. Pero más penoso y más doloroso es saber que se ha perdido un ser querido a causa de que no se le haya querido internar en una clínica de la República Dominicana. Que todavía se esté exigiendo en las clínicas de nuestro país un depósito. ¿Cómo carajo se puede entender? Sabemos y conocemos el derecho que tienen las clínicas privadas de exigir. Porque en varias ocasiones es una realidad. Hay personas que ingresan a esos centros y luego de que ya tienen su paciente estable, que le dan de alta, entonces no aparece el dinero para pagar. Pero lo primero es, lo que debe de estar por encima de todo es la vida. Lo que tiene que estar por encima de todo es salvar a la persona. Si la clínica cumplió con esa misión, pues más adelante vamos a ir arreglando la cosa. Pero no todo el mundo va a una clínica a hacer lo que han denunciado en el día de hoy algunos dueños de clínicas privadas en la República Dominicana. Hay que tenemos que poner esto, un tope, ya ese paciente hay que ingresarlo. Ese es un paciente que puede consumir medio millón de pesos al día o 300 mil pesos al día. Bueno, tienen que buscarme para ingresarlo medio millón. Pero cuando usted va con un paciente a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, ahora por ejemplo que estamos viviendo un toque de queda, que inicia precisamente a las 7 de la noche y que se extiende libre tránsito hasta las 10 de la noche, ¿cómo usted puede conseguir 250 mil pesos para integrar a su paciente en una clínica privada? Para poderlo ingresar, ¿cómo usted puede conseguir ni siquiera más de 20 mil pesos? Porque los cajeros no pueden dar más de 20 mil pesos. ¿Y quién en su casa va a tener 200 mil, 300 mil ni 400 mil pesos? Entonces estamos poniendo el dinero por encima de la vida. Estamos poniendo el dinero por encima del don que Dios nos ha dado en ese momento que es el de la medicina, el de poder cuidar, proteger a un ser humano en una clínica privada. ¿Qué lamentable es esto? Tenemos las imágenes, antes de despedirnos, señor director, de esta jovencita llorando por la pérdida de su familiar, pero también llorando por lo que vivió en una clínica privada de la República Dominicana. Vamos a ver las imágenes. Por culpa de las instituciones de salud privadas. Estoy aquí para decirle con todo el respeto al señor Luis Abinader que se ponga los pantalones con ese tipo de instituciones porque esto realmente no puede seguir sucediendo. No puede ser que a esa altura de juego la vida de un ser humano sea tan insignificante para las personas y para ese tipo de instituciones que si tú a las 12 o a las 10 de la noche, habiendo toque de queda, no logras conseguir 250 mil pesos, que sí se tienen, pero a esa hora no, porque nadie va a tener a esa hora 250 mil pesos en su casa. Si tú no tienes esos 250 mil pesos a la mano, a la hora de tú llevar a un paciente, a una clínica, prefieren que se te muera. Y eso fue lo que sucedió con mi abuelita. Solo Dios sabe el dolor que yo siento en mi corazón y de verdad. Esto no puede seguir pasando. ¿Cómo es que la vida de un ser humano valga tan poco para las personas? O sea, yo no logro comprender eso. El dinero está en todas partes. El dinero va y viene. Esa es la lamentable realidad que se vive en la República Dominicana a diario. En el día de hoy, la Didas habló a través de Carolina Serrata, quien es la encargada de esa institución, que eso está prohibido. Hay leyes que prohíben eso, pero las clínicas lo siguen haciendo. No es la primera vez que esto ocurre. Y ya no es un asunto de llegar, atención Carolina Serrata, no es un asunto de seguir diciendo que está prohibido, que hay leyes que lo prohíben, que la clínica lo siguen haciendo. Sancionen la clínica que siguen haciendo esto. A que si le llegan inmediatamente con una multa de 10 millones de pesos, de 5 millones de pesos, de 4 millones de pesos a una clínica, no vuelven a hacerlo. No lo vuelven a hacer, pero no hay la intención de querer detener esto. Vuelvo a repetir, no es la primera vez que nos llegan este tipo de videos. No es la primera vez que vemos estos videos a través de las redes sociales. Y los mismos funcionarios, si salen la Dida, comienzan a decir que hay leyes y que está prohibido y que no se puede. Pero lo siguen haciendo las clínicas y nadie ha podido detener esto. La única forma de detener esto en las clínicas es que el Estado Dominicano, la institución del Estado Dominicano que tenga que ver con esto, le ponga su multa. A que si le ponen una multa inmediatamente de 5 millones de pesos a una clínica que deje morir un paciente por no quererlo ingresar, por estar pidiendo un fondo de por lo menos 250 mil o 500 mil pesos, se acaba el relajo, pero no se va a acabar mientras tanto. Y Carolina dice que va a luchar por eso, Carolina Serrata en la Dida. Pero ya veremos a Carolina también salir del puesto, porque hay muchos intereses que se van a tocar. Y esos sectores son poderosos. Señores, nosotros nos vamos.